Y hola que tal chicos y chicas de esta hermosa comunidad de mis muy recientos, espero que se encuentren muy bien porque yo estoy excelente chicos de Apple Check que hoy venimos de vuelta con un nuevo video para el canal y si chicos como se fueron a haber dado cuenta por el titulo estoy muy emocionado gente, estoy muy emocionado porque hoy el dia de hoy les traemos el grandisimo tuneo de Kiputoski, yo se que ustedes lo conocen parce no me lo vayan a negar y yo se que ustedes lo conocen a ver esperame lo busco por aqui a ver donde estas donde estas Mientras lo busco bueno les quiero hablar sobre la historia lo que representa para mi este personaje entonces por eso fue que lo quise traer la verdad no se si ustedes sean fan del Kiputoski o no sean fan del Kiputoski pero la verdad a mi osea yo soy re fanatico de esta caricatura y miren chicos el tuneo miren como me quedo el tuneo del Kiputoski bueno ya lo tenia hecho y mientras me juego algunas carreritas chicos les voy a comentar como fue mi historia con esta caricatura Con esta caricatura porque la verdad marco demasiado mi infancia y ya van a ver porque chicos entonces quiero para este video quiero una meta de 200 likes yo se que si chicos vamos por 200 likes para este video para traer la siguiente caricatura que la verdad me llamo mucho la atención y es una caricatura que a todos les gusta entonces chicos ya saben 200 likes a este video y pues suscríbete si quieres mirar la siguiente caricatura que va a estar muy épica se los aseguro que si y bueno chicos la verdad les quiero comentar un poquitico la historia de Lo que Kiputoski ha representado en mi porque es que la verdad me encanta esta caricatura y bueno chicos empieza bueno de por si a mi siempre me ha gustado este esta caricatura me ha encantado parce y yo la verdad me pasaba me podría pasar horas hasta incluso noches enteras mirando solo este personaje me entienden chicos pero que pasa yo anteriormente no contamos con recursos suficientes para poder comprar señal para Donde transmitirnos donde transmitirnos esto me entienden chicos o sea solo mirábamos lo que era la casual que es caracol en mi caso en mi país es caracol y rcn y pues solo daban cuentos de los hermanos green o sea un otras caricaturas que pues la verdad son bastante buenas pero yo si a mi yo siempre fue fan muy fan de esto entonces me entienden chicos entonces yo nunca tuve la oportunidad de mirarlo así constantemente no porque quisiera sino por mi situación económica no teníamos Entonces por este caso me tocaba mirar otra cosa y pues la verdad nunca tuve un celular así para poder mirar esto entonces bueno chicos la verdad este esto pues prácticamente para mi representa algo bueno Entonces pues yo siempre la única forma en que lo miraba era cuando íbamos a visitar a mi tía que la verdad quedaba como a tres horas en carro o sea era en otra ciudad Entonces pues sin embargo era muy rara la vez en que yo miraba esto pero yo siempre me encantó chicos entonces por eso me vino la idea de traerlo al canal Yo la verdad no quería hacer más tuneos pero dije bueno vamos a hacer otro tuneo parce porque la verdad lo quise traer al canal Y entonces chicos yo quiero que este video reciba mucho apoyo de parte de ustedes yo quiero que todos revienten ese botón de me gustas para traer otro tuneo Bueno esta creo que es la tercera o la cuarta parte de este tuneo no recuerdo muy bien pero pues la verdad me gusta me gusta demasiado Yo creo que califiquen mi tuneo de 1 a 10 yo sé que se parece mucho o no se parece mucho yo la verdad no siento que quedó mejor el de Bob Esponja Para ser sincero chicos siento que el de Bob Esponja quedó mucho mejor pero pues este no le quita méritos brother Bueno vamos a escribir un poquito los colores y ustedes ya conocen aquí Putosky y es que los colores combitan muy bien que es el blanco con el rojo Y pues los guantecitos del o sea lo amarillo significa como bueno los guantecitos son la misma corona Entonces yo le quise poner aquí unas coronitas me gusta demasiado parce es bastante bueno la verdad yo creo que ustedes lo califiquen brother Y pues que otro personaje quiere que traigamos el canal para tunearlo Estaba pensando en otra caricatura que también digamos que marco mi infancia parce y es los vallardigas Pero es que los vallardigas ya es muy aniñados socio o sea los vallardigas ya no es como en la edad de la adolescencia Sino que es que ya es como la infancia parce es muy infantil brother Entonces no sé si a ustedes les gustaría pero la verdad a mi me encantaban los vallardigas brother Me encantaban demasiado entonces quiero que ustedes me digan si les gustaría que yo lo trajera Y bueno cambiando un poquitico de tema yo quiero que ustedes me den su opinión Y es que parce muchas personas me han estado diciendo que porque yo no juego los eventos diarios O me dicen que los eventos diarios porque yo anteriormente jugaba mucho los eventos diarios Y subí una serie que fue jugando los eventos diarios o sea todos los días yo jugaba eventos Entonces muchas personas me dijeron que porque ya no jugaba los eventos diarios Que porque no los subía parce yo me juego los eventos diarios yo me los juego todos Absolutamente todos y me va muy bien la verdad Pero es que no los subo por el hecho de que para subir un evento diario O sea yo siento que no tienen buen apoyo parce yo siento que los eventos diarios No es que tengan un apoyo así como los videos casuales O desmiéntame si es así porque la verdad yo he hecho la comprobación Porque yo antes los subía y los dejé de subir por el mismo caso ¿Me entienden chicos? Entonces parceiros díganme en los comentarios si están de acuerdo o no están de acuerdo Quiero hacer o quiero continuar con la dinámica también que es probando cuentas de suscriptores Yo la verdad he notado que a ustedes les gusta mucho esta dinámica que probar cuentas de suscriptores Para pues para reaccionarlas ¿Me entienden chicos? Y yo sé que a ustedes le dan mucho apoyo entonces chicos no las había traído Pero vamos a continuar con esta dinámica creo que vamos en la parte número 4 Ya vamos para la parte número 5 Entonces pues la verdad hemos avanzado demasiado en esa serie Pero vamos a continuar chicos Vamos a continuar y el día de mañana si Dios quiere Vamos a subir probando cuentas de suscriptores Vamos a probar otra cuenta más Entonces quiero que todos ustedes me sigan en Instagram Y pues por ahí me pueden enviar su cuenta para yo poder verla Y reaccionar hacia su cuenta ¿Me entienden chicos? Entonces parceiros yo creo que hasta aquí les dejamos el video de hoy Sin antes enviarles sus saludos para todos ustedes Mis suscriptores más fieles Los que siempre me están ahí pendientes Y los que no me dejan solo ¿Me entienden chicos? Entonces vamos a enviar un saludito muy especial a... Baseball Moods saluditos para ti Baseball muchísimas gracias por estar aquí apoyando el canal Y bueno enviamos el siguiente saludito y es para... Nombre 197 saluditos para ti mi brother Muchísimas gracias por ser nuevo suscriptor Y aquí te damos la bienvenida parcero Que espero que nos sigas apoyando hoy y siempre chicos Entonces enviamos el siguiente saludito y es para... Javier Camilla saluditos para ti Javier Muchísimas gracias por estar aquí full activo Y también saluditos para Sofía Montalvo Que bueno no la pongo aquí pero pues saluditos para ti Sofía Muchísimas gracias por también aquí apoyar el canal Y claro que sí chicos muchas gracias a todas las personas que me apoyan Y bueno vamos por un total de 200 likes como le dije anteriormente Y si tú quieres que te salude en un próximo video Simplemente tienes que ser suscriptor del canal Dejar tu like en este video Y decirme en los comentarios que te salude Y claro que sí Y bueno chicos hasta aquí le dejamos Adiós parcero que tengan un excelente día Chao